50 años de aventura. El Parador Boquemaro lo fundó mi papá hace 50 años atrás. Nosotros comenzamos con 20 habitaciones en el 1973. Luego para los 90 añadimos el resto de las habitaciones hasta llegar a 75 habitaciones, que es lo que tenemos ahora hoy en día. Algo que nos destaca y nos separa de muchos otros lugares es que nosotros estamos en el mismo centro del poblado de Boquerón. Y cuando tenemos gente lo sentimos como si fueran nuestros invitados, nuestros invitados a nuestra casa. Esa es la esencia que tiene este Parador y que tienen los Paradores de Puerto Rico. Quiero felicitarlos en estos 50 años y esperamos seguir progresando y que este programa siga creciendo. Felicidades a todos.